donde se va a hacer una ampliación de toda la zona de salidas de hasta 6.300 metros cuadrados, ampliando los filtros hasta seis filtros. Se va a construir también un edificio de oficinas de AENA de 900 metros cuadrados y se va a ampliar también en casi 700 metros cuadrados la zona de recogida de equipaje de llegadas y al mismo tiempo actuar sobre todo lo que es el edificio.